En el año 1147, Reinaldo de Chatillon, un joven caballero nacido en la región de Champagne, Francia, se unió a la Orden de los Templarios. Esta Orden de Caballeros Religiosos tenía como objetivo defender los intereses cristianos en Tierra Santa y proteger a los peregrinos que viajaban a la región. Durante la Segunda Cruzada, que tuvo lugar entre 1147 y 1149, Reinaldo demostró su su valentía y habilidades militares en el campo de batalla. Aunque la Cruzada no logró los objetivos deseados, Reinaldo se destacó como un guerrero habilidoso y ganó respeto entre sus compañeros templarios. Tras la Segunda Cruzada, Reinaldo decidió quedarse en Tierra Santa. A través de alianzas políticas y sus propias hazañas en el campo de batalla, obtuvo el control del estratégico castillo de Kerak en lo que hoy es Jordania. Esta fortaleza le dio un dominio crucial sobre las rutas comerciales y las áreas circundantes. Sus acciones agresivas y continuos ataques a caravanas musulmanas y regiones circundantes provocaron tensiones, con líderes musulmanes, incluido el influyente líder militar Saladin. En 1183, Reinaldo llevó a cabo uno de los actos más provocativos al saquear una caravana musulmana rica. Este evento agravó aún más las tensiones con Saladin y contribuyó al deterioro de la ya frágil paz entre los cruzados y los musulmanes. Las acciones de Reinaldo y su constante desafío a la autoridad de Saladin jugaron un papel significativo en el camino hacia la batalla de Getín en julio de 1187. Las fuerzas cruzadas, debilitadas por la discordia interna y la mala estrategia, sufrieron una devastadora derrota ante las fuerzas musulmanas lideradas por Saladin. Tras la derrota en la batalla de Getín, Saladin sitiado el castillo de Keraki finalmente capturó a Reinaldo en 1188. Dado su historial de hostilidades y provocaciones, Saladin decidió ejecutar personalmente a Reinaldo como un acto de venganza por sus acciones pasadas. Reinaldo de Chatillon, un caballero templario cuyas acciones beligerantes y desafiantes contribuyeron a la escalada de tensiones entre los cruzados y los musulmanes en Tierra Santa durante las cruzadas, y cuyo destino final fue sellado por su propia imprudencia y enemistad con Saladin.